Con la participación de 50 cosplayers, este 2 y 3 de diciembre se llevará a cabo la décima edición de la Expo Tuzocón, que tendrá como sede las instalaciones de la Escuela Preparatoria Nº 1 de Pachuca a partir de las 10.30 de la mañana. En conferencia de prensa, Fabiola Patiño Cruz, organizadora de la Expo Tuzocón, acompañada del subsecretario de Turismo en el Estado, Gerardo Reyes Monsalvo, detalló que este año se espera la fluencia de entre 4.000 y 5.000 asistentes. Para esta edición destaca la presencia de importantes actores de doblaje como Lalo Garza, Yamila Tala, Marcos Patiño, al igual que la participación de cosplayers de renombre internacional como Puchislop, Youtubers y Artistas Visuales. El costo de entrada es de 40 pesos y los boletos podrán adquirirse en la sede. Se van a divertir mucho, entramos 10 y media, cerramos como a las 8 más o menos. En nuestras redes sociales, Expo Tuzocón, en Facebook y también en Twitter, ahí pueden consultar bases para los concursos, horarios y demás. La verdad es que se van a divertir mucho en esta edición.